Bienvenidos a Caracolillos, yo soy Gallego, el Seneco y en esta ocasión, en esta ocasión muy especial, tenemos en el canal una canción de Pedro Infante y la canción es Me cansé de robarle Así que vamos allá Es que habíamos escuchado unos pequeños fragmentos de Pedro Infante en formato Source, como ya sabéis, pero no la hemos escuchado entera, con lo cual hoy es el momento Vamos a disfrutarla junto a vosotros Y Seneco se emociona, agarraré el micrófono Me cansé de rogarle Vamos allá ¡Pausa! ¡Qué triste estoy, verdadero! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Es que es brutal, esperad un segundo porque la he quedado obvio, perdonad, vamos a escucharla sin cantar Que tiene una voz brutal, tío Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Es que además la letra será real, seguro, eh La letra, eh ¿Cómo lo vive? ¿Cuál le pasó, sabes? Algo así ¿Cómo lo interpreta? Lo interpreta también Imagina que será un fragmento de alguna película Porque Cantinflas Sí, ellos tienen Todos los de la Decada de Oro Creo que hay en YouTube completas No se pueden poner porque no las bloquearían Pero a nivel personal para verlas Creo que las hay completas Son películas Sí, claro, porque eran músicos, artistas Incluso bailarines algunos Creo que Pedro Infante era bailarín Actor y cantante Creo Era un crack Si no me equivoco, decirlo en comentarios Se perdí en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco ¡Emozaron! Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ¡Qué artista! Disculpe, yo no tengo talento, disculpe Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Que le traza, tío Qué buena canción Bueno, muchachos, se acabó la tristeza Siéntese, copa Ah, cómo andaba tan... Es fragmento, es fragmento de peli Sí, sí No fue modo de separarnos Pues yo pensé en tu felicidad Y yo en la tuya Me dolió mucho que te doliera Y... O sea, yo mismo... Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale ¿Qué? ¿La mandaste el demonio? Oh, sí Eso ya lo sabía Es muy chula la jela, pero muy latosa Es que yo quisiera decirte... No, hombre, disculpas conmigo, ¿para qué? Entre usted y yo no hay... No, déjame hablar Siempre pasa lo mismo contigo No dejas a uno explicarse Bueno, pero bueno Vino conmigo Está ahí en el mesón Aquí, aquí terminaba ya Nos hemos quedado sin... Nos hemos quedado que faltaba ver un poco más de peli, ¿no? La verdad que sí, porque me cansé de rogarle No, tiene un voz cerrado, me gusta mucho Es que yo, claro, yo Cuando habíamos escuchado fragmentos Ya conocía esa parte, ¿no? La de me cansé de rogarle Por eso la he cantado Esperamos que os haya gustado Si es así y queréis que traigamos de vez en cuando más Nos lo tenéis que dejar abajo en comentarios Y echaremos un vistazo a ver qué canciones nos pedís Y cualquier recomendación que queráis hacer de cualquier cosa Sí No lo podéis mandar Patos volando sobre tortugas Tortugas nadando sobre patos Intentaremos traer lo que hay en comentarios Unicornos en cautiverio, lo que queráis Sí Nos vemos en el siguiente vídeo Cuidado que hay mucho familiar Un abrazo muy grande ¡Suscríbete al canal!